¡Fadrido! ¡Fadrido! De andar en el motaje Te quiero en un viaje, la mía Me la quiero más, si no, no me motiva más ¡Fadrido! ¡Acaí esta! Pero para, levanten un cachito Ahí esta, le voy a poner así Ahora sí, listo Bájala tranquila Ahí está ¿Que voy a hacer atrás? Un cachito más Acá te falta, ¿no? ¿No se esfuerza? Ahí, dale Estas levantando la moto, calzala porque se te va a levantar la moto todo el techo y si calza el motor no se te levanta Agarra corretita Nico, que no encontramos Yo estoy soteniendo amigo Aca abajo, aca abajo Aca, ahí esta Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Por menos no se va a caer ahora Que pase ese Si, 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 si Si, si, si Yo quiero cobrar a la gente Dice, boludo Si es un montón Claro ¿Sabes lo que pesa un montón? Si me importa Nunca tu laburo es lo que Claro Dice, eh, para cortarme pelo si no tengo ni pelo Voy a tu peluquería Dice, mirá, no tengo ni pelo, loco ¿Para sentarme en el sillón? ¿Me va a cobrar eso? No, la gente es gratis No, a mi lo que me pasa mucho es que te diré, va mucho, no, cada tanto Che, loco Si no, para cortar los monos 400, si Si no hay otros allá ¿400? Ah, bueno Y abajo nomás Si, 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 son así Y vuelvo, mirá, como diciendo Te invito a empezar el Servi Pará, pará, pará Pero que es el Servi, claro, que es el Servi Según vos, porque Claro, yo tengo un concepto de lo que va a ser un Servi Y no sé que vos que esperás por un Servi No, decí Porque vos decís, boludo Hace 20 años No te tenés que poner en lugar Vos tenés que, o sea Vos sabés Tu trabajo, lo que vale Lo que gastás, lo que invertís Lo que vale X No, 50 pesos No te voy a cobrar, flaco Vale 100 Vale 100 Vos querés que te cobre la mitad Vale 100 igual Que es el mínimo Ya te había dicho el mínimo Claro ¿Tenés que explicarle eso a la gente? No Pero, parecido que sí Más de una vez Me viene un loco Ahora me dice Me viene un loco No